hola gente cómo están bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a restaurar una azuela o achuela acá nosotros lo conocemos como achuela y se usa más que todo para descortecer troncos como vemos está muy deteriorada y mi idea no es dejarla perfecta sino que se note que es antigua y que se vea el sello que tiene de la marca que ahora no se ve bien pero cuando le saquemos el óxido se va a ver un poco mejor bueno gente comenzamos a trabajar y i i i i i i i ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.